Según el estudio Fraser, el Perú subió 8 posiciones y ocupa el puesto 34 en el índice de competitividad minera a escala mundial, por encima de países como Chile, México y Colombia. Nos volvemos a posicionar como plaza atractiva para la inversión y se debe a un trabajo articulado que ha permitido destrabar los proyectos y reactivar plenamente la actividad minera. Actualmente hay inversiones por casi 7 mil millones de dólares en seis proyectos importantes, entre ellos Ampliación Toromocho, San Gabriel, Ampliación Shoshin y Ampliación Santa María. El Ministerio de Energía y Minas viene llegando a todas las regiones para sumar esfuerzos con las autoridades, atender las demandas de la población y acortar las brechas con inversiones que generen empleo y más oportunidades de desarrollo para la población. Ministerio de Energía y Minas. Conpunche Perú. Gobierno del Perú.